En una serie de allanamientos a nivel nacional capturaron a siete personas, dos de ellas en Jalapa. En una serie de nueve allanamientos en la ciudad capital Jutiapa y Jalapa, el Departamento de Delitos contra la Vida, con el objetivo de atender a las distintas órdenes de captura por los delitos de extorsión, robo agravado y asesinato, dando como resultado la captura de siete personas. En el allanamiento realizado en el asentamiento La Joya, zona 18, en Vía Nueva, se llevó a cabo la captura de Eric Giovanni Hernández Hernández, de 18 años, quien según la orden de captura es indicado el delito de asesinato. Por el delito de extorsión se capturaron en la ciudad capital a tres personas. Los detenidos fueron identificados con los nombres de Blanca Lorena Bolos Murilla, de 21 años, Cristina Adelia Figueroa Ordóñez, de 23, ambas recluidas en el centro carcelario de la Santa Teresa, zona 18, donde se les informó de su detención. Y Bayron José Marín Ordóñez, de 21 años, este último sindicado de robo agravado ha prendido en la colonia Belén, en la zona 7 de Misco. Mientras que en Jalapa capturaron a Dulce Alejandra Maldonado, de 20 años, y María del Carmen Maldonado Rodas, de 56. Dichas capturas se realizaron en el domicilio ubicado en Avenida Chipilapa, 4-29-1-2, la primera por tener una orden de captura por el delito de extorsión, y la segunda por portación ilegal de arma de fuego. En dicho inmueble se incautaron dos pistolas tipo revólver, una calibre .32 y la otra calibre .38. Además, se decomisó 77.067 quetzales en efectivo, presuntamente producto de extorsiones. Por último, fue capturada Andrea Esmeralda Carrillo Escobar, de 32 años, en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, quien tenía orden de aprehensión por el delito de extorsión con fecha 2 de junio. Todas las órdenes de captura fueron giradas por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Villanueva.